He venido tantas veces a tu altar A decirte Padre mío no puedo más Necesito de tu fuerza, necesito de tu paz Solo me basta tu presencia para continuar Me has escogido para tu nombre adorar Sin merecerlo en la cruz me diste libertad Y aunque vengan muchas pruebas, tu amor me sostendrá Solo te pido de tu fuerza y de tu paz Llega tu presencia, no la puedo resistir Siento tu abrazo restaurando todo en mí Grandes maravillas tú has hecho en mí Es suficiente tu amor, desde mi interior Lo entrego todo a ti Me has escogido para tu nombre adorar Sin merecerlo en la cruz me diste libertad Y aunque vengan muchas pruebas, tu amor me sostendrá Solo te pido de tu fuerza y de tu paz Llega tu presencia, no la puedo resistir Siento tu abrazo restaurando todo en mí Grandes maravillas tú has hecho en mí Es suficiente tu amor, desde mi interior Lo entrego todo a ti Tu mano me sostendrá Y nada me faltará Y nada me faltará Descansaré Porque tú estás conmigo Y en tu casa viviré Confiado yo estaré No temeré Porque tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Llega tu presencia, no la puedo resistir Siento tu abrazo restaurando todo en mí Grandes maravillas tú has hecho en mí Es suficiente tu amor, desde mi interior, lo entrego todo a ti Lo entrego todo a ti, lo entrego todo a ti Lo entrego todo a ti